Géminis, bienvenidos a esta lectura semanal del 21 al 27 de octubre. Te saluda J y estás aquí en tu canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres ser de los primeros videos que salgan, las primeras lecturas que yo publico, lo único que tienes que hacer es ser el video más visto. Esta semana los ganadores fueron Pisces, Sagitario y Libra. Si tú quieres estar en el primer lugar, entonces te recomiendo que dejes tu dedito para arriba y que compartas este video, ya que el video más visto van a ser en ese orden que los voy a publicar. Mira, Géminis, para esta semana te sale la carta de los sueños y esta carta es muy positiva para ti porque te está indicando de que vas a poder realizar tus sueños durante esta semana. Así es que muy atentos porque puede estar viniendo un golpe de suerte para ti, una muy buena noticia que no has estado esperando y esta noticia va a confirmar un sueño que tú has estado teniendo, que puede ser literalmente que has estado soñando con fortuna, que has estado soñando con alcanzar tus metas, con alcanzar tus sueños. O podría ser entonces referente a un anhelo, una meta a la cual tú quieres llegar, algo que tú siempre has estado trabajando en tu vida para poder alcanzar. Y esta carta de los sueños te indica de que esta semana vas a poder confirmar esos sueños y que se van a hacer realidad, que vas a poder entonces disfrutar de ellos. Es una semana muy positiva también y muy linda para que tú, entonces, también te declares una persona positiva, te declares una persona conectada con el universo y que abras tus energías para que aceptes todas estas bendiciones que vienen para ti. Para otro grupo de ustedes, esta carta te indica de que esta semana tienes que volver a conectar con tu niño interior, que vuelvas a disfrutar de la vida, que vuelvas a disfrutar de ti mismo, de tu compañía y de las cosas más sencillas para que puedas entonces manifestar y hacer tus sueños realidad. Empieza a soñar nuevamente, planteate nuevas metas, cambia de ideas y lo que has estado haciendo hasta el momento no te ha funcionado. Pero esta carta te indica de que definitivamente tienes que hacer eso, tienes que volver a soñar. Cree una vez más en ti, vuelve a creer, ten fe, ten esperanza y dedícate entonces nuevamente a soñar porque tus sueños se van a hacer realidad y van a empezar a manifestarse muy pronto. Al final, recuerda mis guerreros de Géminis que está la pregunta interactiva para que puedas preguntarle a tus guías espirituales lo que tú quieras, una pregunta de sí o no, así es que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver las energías de tu familia para esta semana. Sale la carta de el 9 de bastos. Y esta carta me está indicando de que si has estado teniendo algún tipo de conflicto alrededor de tu familia, pues pueden ser con tus padres, puede ser con tu pareja, pueden ser con tus hermanos. Habla esta carta, el 9 de bastos, de que durante esta semana se van a estar sanando esas heridas que puedes estar teniendo con tus familiares y vas a poder entonces llegar a ser la paz. Vas a tener paz y armonía contigo mismo y con tus familiares. Habla también de un familiar a tu alrededor que definitivamente podría tener estas energías de tratar de acercarse a ti para arreglar algún tipo de problema, alguna situación que ustedes tengan que tal vez no se estén llevando bien. Y te estén indicando estas cartas de que entonces tienes definitivamente que aceptar la invitación de esta persona o simplemente conversar nuevamente con este familiar para que se puedan arreglar las cosas. Para otro grupo de ustedes, estas cartas te están indicando de que no te rindas, te falta muy poco para llegar a alcanzar tu meta, tus sueños, están pronto a hacerse realidad. Y parece que algunos de ustedes, guerreros de Géminis, esta semana van a querer darse por vencidos. Y te está diciendo esta carta, no lo hagas, sigue luchando, ya te falta poco. Vamos, que tú puedes. Tómate un tiempo también para descansar porque algunos de ustedes podrían estar bastante agotados. Tus amigos, guerreros de Géminis, vamos a ver qué onda con ellos. Esta es la carta que quiere hablarte. Mira, te sale la carta del 7 de bastos. Y esta carta te está hablando de que tú vas a poder triunfar sobre las dificultades y vas a poder encontrar al grupo de amigos que tú estabas necesitando. El grupo de amigos que tú pensabas que ya no estaba a tu lado. Vas a poder encontrar a tu tribu porque tú sales triunfador. Esta carta también, Géminis, te está indicando de que tú podrías estar siendo solicitado por muchas personas. Es como si tuvieses muchas personas tratando de hablar contigo, tratando de comunicarse contigo, tratando de darte un mensaje. Como si algunos de ustedes pudieran llegar a través de hacer sus sueños realidad, llegar a ser reconocidos, llegar a ser famosos, llegar a tener popularidad. Pues puede ser en cualquier ambiente en el que tú te muevas. Pueden ser compañeros de trabajo que simplemente te están buscando para darte un consejo, para pedirte un consejo a ti. Pero veo muchas personas a tu alrededor. Personas tal vez pidiendo tomarse una foto contigo o un autógrafo. Así que si algunos de ustedes, alguno de sus sueños es convertirse en una persona famosa, pues esta semana vas a estar bastante cerca de realizar esos sueños. Y vas a tener muchos amigos desaparecidos que ahora que tú tienes cierto reconocimiento o cierta fama, se van a acordar de ti. La clásica, hola Géminis, ¿cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de mí? Mira, que nos conocimos hace dos años. Oye, ¿te acuerdas que yo fui al kinder contigo? Bueno, así te va a salir alguien durante esta semana Géminis o varias personas de tu pasado que van a estar regresando, amigos, que ahora que sienten que tú tienes cierto reconocimiento o que has alcanzado alguna de tus metas, quieren acercarse a ti. Tu trabajo. ¿Qué va a pasar esta semana en tu trabajo? Te sale la carta del loco. Mira, y parece que en tu trabajo, en estos instantes, hay energías a su alrededor de cambios, de nuevos comienzos. Así es que podrías estar pensando en hacer algo completamente diferente a lo que es tu trabajo actualmente. Podrías, si tienes algún tipo de hobby, podrías convertir tu hobby en tu trabajo principal. Pero veo que en tu trabajo vienen cambios, nuevos comienzos, nuevo liderazgo también. Esto podría ser que a ti te dan la oportunidad en tu trabajo de ser jefe, de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo. O podría ser que tú tienes las intenciones de dar ese salto de fe y tal vez incluso hasta independizarte y hacer tu propio negocio o dejar el trabajo que tienes actualmente para hacer algo completamente diferente. En tu trabajo hay energías de cambio, energías de dar el salto de fe, energías de creer en ti, energías donde tú puedes estar haciendo algo donde te independizas y esto completamente te va a ayudar a alcanzar tus sueños. Muy bien. Si estás en estos momentos buscando empleo, vamos a sacar una carta una vez más. Si estás buscando empleo, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del 7 de oros. Esta carta te indica de que tengas paciencia, guerrero de Géminis, que no te rindas, que sigue buscando. Recuerda que te dije que estás pronto a llegar a tu meta, estás pronto a alcanzar tu sueño, que te falta muy poco, que no te vayas a rendir. Y esta carta nuevamente te indica exactamente lo mismo. Ten paciencia, empieza a sembrar en tu vida las ideas y las cosas que tú quieres que se manifiesten porque vas a tener un poder de la atracción, de la ley de la atracción y de manifestar increíble en donde lo que tú pienses el día de hoy se te va a manifestar inmediatamente en tu vida. Así que mantente con paciencia, mantente con una actitud y una mente positiva. Hablan también de que a algunos de ustedes podría llegarle una oportunidad de hacer algún tipo de inversión. Si no estás trabajando, pero tienes dinero guardado, podría llegarte esa oportunidad de hacer algún tipo de inversión o podrías estar pensando en invertir en algo que tenga que ver tal vez con verduras, frutas, vegetales. Podrías estar pensando en hacer tu propio negocio con respecto al vender frutas también. Para los que están en una relación, te sale la carta del haz de oros y esta carta te indica, guerreros de Géminis, desde que va a ser una semana, ya sea que tú estés casado desde hace años o que estés iniciando una relación muy linda, donde se solidifica tu compromiso con tu pareja. Va a ser una semana donde ustedes van a estar comprometidos el uno con el otro y donde ustedes definitivamente van a poder unificarse y ser un frente fuerte para poder enfrentarse a cualquier situación de dificultad que se les pueda presentar. Sus sueños en familia se les hacen realidad. Algo que estás esperando que concrete en tu vida familiar se va a hacer realidad. Si estás buscando pareja para esta semana, ¿qué va a suceder contigo? ¿Conoces a alguien? ¿No conoces a nadie? ¿Tienes que trabajar en ti? Vamos a ver. Te sale la carta del rey de bastos y esta carta te está indicando de que hay probabilidades esta semana de que conozcas a una persona siempre y cuando salgas de tu rutina y esta persona definitivamente va a ser alguien en una posición de poder en su vida. Pero me están diciendo que esta persona podría tratar de controlarte, podría ser una persona que podría tratar de hacer que tú le hagas caso o que haga lo que tú quieras. Pero parece que va a haber un malentendido entre ustedes dos cuando se conozcan. Así que permítale y dale una oportunidad de conversar contigo un poquito más a detalle para ver qué se da, si es conveniente o no. Es una persona de un signo de fuego. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Voló uno por ahí, ya te lo voy a traer, dame un segundo. Es el número 9. Tienes el 2, ya sea 92. Tienes el 4 y tienes también el 6. Te salió el 92 y el 46. Recuerda, si vas a jugar al azar, hazlo responsablemente. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas para esta semana, mi guerrero de Géminis. Va a ser el día domingo, así que prepárate porque el día domingo va a ser muy importante para ti. Muy atento a las noticias que vas a estar recibiendo ese día. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Recuerda, Géminis, que si quieres hacer los primeros videos que yo publico, o quieres ser el primer video que yo publico, tienes que ser el video más visto. Así que compártelo con todos tus amistades, con todos tus seres queridos, para que entonces este video sea el más visto. ¿Tienes tu pregunta de sí o no disponible en estos momentos? Pues hazla. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. ¡Wow! Si tomaste la opción B, la respuesta para ti a tu pregunta de sí o no es un sí. ¡Muy bien! Y esa es la torre, al revés. O sea, que vas a vencer sobre cualquier dificultad que se te presente. Maravilloso, mis guerreros de Géminis. Espero hayas disfrutado de esta lectura. Déjame tus deditos para arriba y compártelo en pantalla. En estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Aquí está. Y de este lado está el enlace para que veas mi canal secundario. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.